A nuestro amigo concejal Roberto Caro y a todas las personas que se han vinculado a estas fiestas, mil y mil gracias. A Pilsen que hoy también nos acompaña, a Juan Carlos, nuestro comunicador que ha sido el ángel de nuestro arriero, de la riería y a todas esas personas que se vincularon. Mil y mil gracias y terminemos con el cuento de revelación. Bienvenidos y un aplauso para todos ustedes. Simplemente es decirle a todo el mundo que los arrieros, la tradición de arrieros permanece y quieren que ustedes vuelvan aquí a Ciudad Bolívar. Yo no sé si algunos habrán estado en el día domingo, ayer, en el tradicional desfile del arriero. Eso es lo que nosotros estamos encargados de perpetuar o de trasladar a nuestros hijos. Por eso el desfile del arriero tiene todas las edades, todos los tópicos que este municipio quiera mostrarle a la ciudadanía. Ustedes también van a ser los transmisores de que Ciudad Bolívar es el pueblo de arrieros y que aquí los vamos a esperar año por año para que ustedes disfruten y nos hagan cada vez sentir mejores de atenderlos. Perdonarán los errores que nos hay, perdonarán algunas cosas que se nos salen de los hermanos, pero creo que hemos pasado unos días muy agradables. Yo personalmente me siento así, perdón. Entonces, a eso quiero referirme hoy, a que los invito cada año a que vuelvan aquí a Ciudad Bolívar y agradecerles por estar aquí. A todos y todas, muchas gracias. A los grupos que participaron, Martirene, Leo y todo el equipo del gobierno, los concejales que también participaron activamente y a ustedes, el pueblo de esta ciudad, muchas gracias. Muy amables. Un aplauso entonces para nuestro alcalde y gracias por tanta alegría. Yo quiero alcalde también de reconocerle porque de verdad que esta fiesta de arrieros fue un éxito total y gracias también por hacerle homenaje a nuestros arrieros. Pues más o menos después. ¿Sí?